Durante los últimos días de la semana pasada fueron varios los operativos antidrogas que se realizaron en nuestra provincia y también en el interior. Nos vamos al norte porque allí se encontraron 36 kilos de drogas. Y según la información, efectivos policiales detectaron en proximidades de la quebrada internacional de Salvador más un cargamento de drogas que al parecer fue oculto en el lugar. El pesaje arrojó más de 36 kilogramos de sustancias. Investigadores del sector 43 que se encontraban realizando averiguaciones lograron detectar oculto entre matorrales muy próximo a la quebrada internacional que divide la localidad de Salvador Maza y San José Deposito del vecino país de Bolivia. Una bolsa de arpillera que contenía 35 paquetes compactados en forma de ladrillos. Con la colaboración de efectivos de la comisaría 40 drogas peligrosas de sector 43 y la brigada de investigaciones, 4, procedieron al secuestro del cargamento que arrojó un pesaje de más de 36 kilos de cocaína que quedaron a disposición del juzgado federal de Orán. Prosiguen las investigaciones a fin de dar con las personas responsables. En el norte provincial, más precisamente en Salvador Maza, efectivos policiales que se encontraban realizando patrullaje por la zona, realizando diferentes investigaciones, pueden divisar ocultos en los matorrales una bolsa de arpillera que tenía un contenido bastante particular en forma de ladrillos. De inmediato el personal policial verifica y se da cuenta de que se trataba de sustancias prohibidas, estamos hablando de 36 kilos de cocaína. Se está investigando para ver quién o quiénes podrían estar vinculados a este hecho, ya que el cargamento se encontraba abandonado, se encontraba oculto, sin nadie alrededor. Entonces, de inmediato se procede al secuestro y se quedó a disposición de la fiscalía interviniente, en este caso la fiscalía de Orán.